Seguimos con temperaturas por encima de los 35 grados y sin lluvia a la vista y el campo sufre. Las consecuencias las vamos a ver ahora mismo en Perales de Tajuña. La cosecha de tomates está en peligro, Eris. Está en peligro y José Julio está aquí intentando salvar todos sus tomates porque con este calor, José Julio, usted ha perdido más del 70% de los tomates. Justamente así es, del 70%. Estamos cogiendo un 30% de la producción. Claro, porque usted me decía, hace nada me ha llamado una persona que quería tomates, pero ¿cuál ha sido la solución que usted le ha dado? Que no tengo tomates en estos momentos para servir tomates así, como otras veces, como el año pasado. Y ahora ya este año se ha complicado por el tema de los calores y a ver qué hacemos con ello. Además, este calor, una de las cosas que está haciendo y lo vamos a mostrar aquí es que el calor está quemando lo que es, vamos a mostrarlo, José Julio, lo que es la flor del tomate, ¿no? Y eso es ya un problema. Claro, pues justamente, mira, esto que tenemos aquí son las flores. Entonces la flor, cuando tiene que cuajar ahora, en vez de cuajar, el sol, las calores que hay, la quema. A quemar la flor no hay tomate. Si quema la flor, como consecuencia, usted lo dice, no hay tomate, pero sí que podemos ver que hay una serie de tomates, pero es que estos tomates no están saliendo bien, no están creciendo bien. Cuéntenos cuál es la problemática con la que se está encontrando. Pues justamente, seguimos con el mismo problema. ¿Qué ocurre? Porque las temperaturas que tenemos, pues llega y te los quema, te los asolana, que lo llamamos. Claro, y esta quema y se madura, medio tomate madura, el otro no madura, se queda blanquecino y no vale. Y dentro de eso, este no está muy mal del todo, pero hay mucho peor. Dime, Yolanda. No sé si recuerda a nuestro agricultor algún año tan, tan complicado como este. Y si todavía estamos a tiempo de si llueve, de salvar la cosecha. José Julio, ¿usted cuántos años lleva siendo agricultor y ha vivido esto alguna vez? Yo ni me acuerdo ya la última vez. No te digo que no, pero no tengo ni el recuerdo. Yo llevo desde el año 82 y mi padre anteriormente, mi abuelo, y como este año no se ha conocido. ¿Desde el año 82 nunca ha vivido usted esto? Nunca, desde crío, nunca. ¿Y da pena? Bueno, esto es... Da pena venir a verlo. O sea, llegar aquí y ver esto es... Ponerte casi malo, en una palabra. Dime, Emilio. Y claro, en Perales de Tajuña no solo se cultivan tomates, ¿también está pasando con otros alimentos? Claro, y es el caso de José Julio, porque aquí usted cultiva tomates, pero tiene también cultivos de otras cosas. ¿Le está pasando exactamente lo mismo que con los tomates? Sí, lo mismo prácticamente. Los pepinos, la mata se seca mucho, la cuaja la tira también de la flor y entonces da mucho menos producción. Estamos salvando un poquito el pimiento, pero vamos, ya veremos. A ver, como esto siga así, al final, te lo quema también. Claro, esto es un problema para José Julio, que intenta buscar soluciones, pero son soluciones muy complicadas de encontrar, porque ante el tiempo usted me decía que no se puede hacer nada, así que lo único que queda es paciencia. Paciencia y aguantar y lo que venga ha venido. ¿Qué vamos a hacer? Esperar al año que viene a ver si es mejor. Bueno, pues mucho ánimo.